Música Soy la reina popular del barrio abajo, pero antes, como tú lo has dicho, soy una joven tranquila, me encanta muchísimo estar en mi casa, yo soy bastante casera, pero en este año me ha tocado salir, me encanta ver televisión, me encanta Netflix, soy súper feliz en la playa, creo que es mi lugar feliz, me encanta compartir con mis seres queridos, viajar, estudio comunicación social, periodismo en la Universidad de México, de la Autónoma del Caribe, estoy en el noveno semestre. Música Un muy buen día, yo estaba en mi Instagram, síganme Darly Reyes, y se me ocurrió colocar la opción de las preguntas, y en ese entonces estaba abierta la convocatoria para Renovar Popular, y todos mis seguidores como que se pusieron de acuerdo, Darly, lánzate, 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 y yo le empecé a dar vueltas, y yo, bueno, será, será que sí, será que no, vamos a verlo, y yo, bueno, empecé a pensar, pero luego yo dije, no, esta es la oportunidad, este es mi año, y todo se me dio, decidí hacer una pausa en la universidad durante este semestre para poder dedicarme de lleno a este proyecto tan bonito, que además es un sueño, considero que de todas las mujeres, o casi todas, las mujeres barranquilleras, ya que si no tenemos la opción de ser la reina del carnaval, bueno, lo más cerquita que está es el Renovar Popular, así que independientemente de lo que pase el 23 de febrero, que es el día de la coronación, yo me la estoy gozando, porque desde ya soy reina, y eso es lo que en realidad importa, disfrutarlo, sin importar lo que vaya a pasar. Lo más difícil, yo creo que ha sido igual para todas, y es exponernos de un día a otro a la opinión pública, porque tú un día estás en tu casa normal, una estudiante universitaria, y al otro día ya eres una imagen pública, entonces tienes tú que guardarte, tienes tú que, de alguna manera, aceptar los comentarios que vengan, ya sean buenos o malos, porque para nadie es un secreto de que hemos sido bastante criticadas, por lo mínimo, que hay personas que se han ensanchado con eso, pero nada, estamos tratando de dejarlo atrás, de disfrutar lo más que se pueda, porque es una experiencia que nunca se repite, entonces, de lo malo, aprender lo bueno, aprender de que no todas las personas van a estar contentas con los trabajos o los vestidos que uno se ponga, o como baile, que se bailó bien, que se bailó mal, eso todo el mundo lo está, lo puede decir, cada quien tiene su opinión, pero lo importante es cómo uno se sienta y qué hacer ante esas adversidades. Yo debería ser la próxima reina popular del Carnaval de Barranquilla, porque tengo la alegría y sobre todo la cambanbería, que nos caracteriza a todos los barranquilleros y porque además le tengo un amor al Carnaval y yo quiero hacer que este Carnaval solamente no se quede aquí, sino que salga, que traspase más fronteras de las que aún no se ha podido alcanzar. Gracias a Dios, tengo la fortuna de conocer muchísimas personas fuera de este país y quiero mostrarles esta otra parte del Carnaval, la más tradicional, la más cultural, porque las personas, los extranjeros, por lo general, vienen a los desfiles, que claro, es una muestra, pero quiero traerlos a los barrios, que es donde nace y donde se vive realmente el Carnaval de Barranquilla. ¡Y aquí seguimos hasta que amanezca! ¡Esto es pura alegría! ¡Viva la noche y día! ¡Gosando en Barranquilla! ¡Esto es pura alegría! ¡Baila con Carolina! ¡Y su campanbería! ¡Cántale a Barranquilla! ¡Esto es pura alegría! ¡Que vive la Carnaval! Lo que más me gustaría promover nuevamente es la cultura. Se nos está olvidando mucho de eso y tenemos que preservar la tradición. Me gustaría que la gente supiera realmente cuál es el origen de la Marimonda, cuál es el origen de la Negrita Culloy, cuáles son esas danzas nativas y representativas del Carnaval y por qué, que la gente se deje de preguntar por qué fuimos escogidos nosotros el Carnaval de Barranquilla como patrimonio. Entonces quiero que la gente empiece a concientizarse de lo que realmente es el Carnaval, que además de ser el goce, la alegría, la maicena, los tragos, tiene un trasfondo mucho más importante. Aproximadamente a los cinco años hago parte de la comparsa Quininí Danza Negra e incluso hay una anécdota muy divertida porque en un Carnaval de los niños yo fui la única que terminó el desfile. Y todos los niños, mi hermana, mi familia, todos que estaban participando a la mitad del desfile botaron la toalla y yo seguí intacta. Hay fotos de ese día y me encantó muchísimo. Desde ese momento he estado envuelta en todo este tema del Carnaval ya que mi mamá pudo ser parte de las bandas folclóricas del distrito de Barranquilla con la cual viajó a todo el mundo demostrando la música del Carnaval de Barranquilla. Así que siempre he estado inmersa en este mundo. Yo no estoy obsesionada con la Corona. Si me la gano, gloria a Dios, pero si no me la gano, mi vida va a seguir. Igual conocí amistades, personas realmente maravillosas que me han aportado cosas demasiado positivas a mi vida. Y un título, claro, me quedaría divino, pero no es lo más importante de esta experiencia. Esta experiencia va mucho más allá de una Corona, de un título, no. Hay cosas más importantes. En la parada, la 1040, y aquí seguimos hasta que amanezca. Que es pura alegría, vive la noche y día, gozando en Barranquilla. Que es pura alegría, baila con Carolina y su campaperilla. Yo le envío un beso y un abrazo fuerte a toda la gente hermosa que me sigue y a los que están por seguirme, porque yo sé que en esta entrevista se van a encantar conmigo. Espero ya así sea. Y si eres de otro barrio y me quieres apoyar, no me pongo celosa. Nos vas a apoyar a todas las reinas que todas estamos capaces. Y cualquiera la que gane, créeme que va a tener la responsabilidad y lo hará con mucho amor de representarnos a nivel nacional e internacional el Carnaval de Barranquilla y sobre todo el Carnaval Popular, el de los barrios, donde nace realmente el Carnaval de Barranquilla. Un beso. ¡Muy de Carolina, reina de la alegría, reina de la campaperilla! ¡Muy de Carolina, reina de la alegría, reina de la campaperilla! ¡Esta es pura sabrosura! ¡Sí, señor! ¡Dale, me que Barranquilla! ¡Au!